¡Lo estoy viendo! ¿Dónde está Patricia? En la intersección de Concha y Coral. ¿Es donde estoy yo? Está muy cerca de mí, pero no puedo verlo. ¿Qué está haciendo? Solo está parado allí. ¡Merodeando! ¡Escápate aquí, esponja! ¡Es un chillido de psicópata! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dices, ayudante? ¡El psicópata está en el bosón!